Te llamo, te pienso, te siento Te miro, te cuido, te beso Te digo, te escucho, te quiero Te hago, te sigo, te leo Te guardo, te escribo hoy, te amo Eres el tren, aunque mi alma no quiere dejar ir Soy el soldado que persiste en vivir Aunque sabe que está al frente y va a morir Eres el ser que me niego a dejar partir Pero no hay forma de seguir así La cama no se comparte sin ti Quisiera que fueras del mismo país Te regalo esta canción Tú no eres de mi colección Tú fuiste más que un antecedente Tú fuiste mi primer amor Quédate con los recuerdos Quédate con los momentos y sueños Que no concluimos, lo siento Con el corazón Eres el tren Que mi alma no quiere dejar ir Soy el soldado que persiste en vivir Aunque sabe que está al frente y va a morir Eres el tren Eres el ser que me niego a dejar partir Pero no hay forma de seguir así Si la cama no se comparte sin ti Quisiera que fueras del mismo país OndeBRANDO Auom 자유러�善 la alcaldía Ah, 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 ah Eres el tren Ah, 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 ah